¡Suscríbete al canal! Te encuentro con ustedes. Un abrazo. Buenas tardes, Silvio. Bueno, primero que nada, perdón a vos y perdón a la audiencia, la desoligida, pero realmente las cuestiones técnicas nos han sobrepasado en el día de hoy. Pero bueno, ya que estamos hablando y ya estamos en el aire, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es lo que no está funcionando en el sistema público o en el sistema de los distintos sistemas de salud? ¿Cómo está formado y qué es lo que podríamos llegar a mejorar? Bueno, una respuesta simple sería todo. La pandemia ha puesto de manifiesto una cantidad de problemas que tenemos en nuestro sistema de salud. Para decirlo con un lenguaje simple sería, el sistema está fragmentado, inequitativo, está muy mercantilizado, tiene desigualdades inajustables, tiene enormes dificultades vinculadas muchas veces o demasiadas veces a la capacidad de pago para acceder a los satisfactores para asistir a las enfermedades y sobre todo tiene un enfoque que llamamos médico hegemónico, muy basado en la atención de la enfermedad, muchas veces cuando ya es tarde y poco énfasis en todo lo que sea la participación popular, la prevención, la promoción de la salud, la educación para la salud, y esto está muy en relación con la enorme cantidad de recursos muchas veces vinculados a empresas financieras, medicamentos, tecnología, que son, digamos, el núcleo fuerte y dominante del campo de la salud. Sí, mira, justamente es lo último que comentás, ¿no? La cuestión de la producción de medicamentos, la cuestión de los altos costos y los grandes márgenes de ganancia. ¿Certifica un laboratorio que cobre tan caro determinados medicamentos? Está dentro de sus costos, digamos, comerciales, o lo que diríamos en el barrio de una Fano. Y en ese sentido, ¿y qué podemos hacer desde el Estado Nacional, no? Bueno, nosotros conocemos los precios de los medicamentos. Realmente sería muy interesante conocer los verdaderos costos de los medicamentos, que son cosas bastante distintas. Entonces, imagínense que cuando Carrillo, el legendario ministro de Perón, hace su hazaña sanitaria, siembra de hospitales, centro de salud, funda la empresa de medicamentos del Estado, y tiene un fuerte impacto en la salud de los argentinos, prácticamente en los recursos, en medicamentos era un tema menor. Hoy medicamentos se debe estar llevando arriba del 30% de recursos volcados a atender la salud por la enfermedad en la Argentina. Esto está en manos de las empresas, y muchas veces, o casi todas las veces, son empresas multinacionales que tienen por mercado el mundo, con gerencias que fijan el precio, pero no, que según sus cálculos tienen de obtener ganancias. Muy lejos de la idea carrillana de que el medicamento es un bien social, y que el Estado debe garantizarlo. Una de las cosas que más han aumentado han sido los medicamentos en esta etapa. Y por otra parte, gran parte del drama de la pandemia viene jugándose en el campo de medicamentos en general, pero en el de vacunas, una parte muy importante del mercado de medicamentos, que es el de las vacunas en particular. Ustedes seguramente son gente politizada y están percibiendo toda la lucha de intereses y la lucha geopolítica que se desarrolla en torno al tema de las vacunas. Y bueno, digamos, también deben percibir el rol que ha jugado el Estado, también deben percibir que nosotros tenemos un Estado fragmentado en cuanto a que mucho está provincializado, mucho está municipalizado, tenemos más de 300 obras sociales, sindicales, OPAMI, las obras sociales provinciales, más los privados, prestadores privados brindando para las obras sociales. Entonces, una situación muy fragmentada, en la que los intereses se mueven muy cómodamente, pero ante la pandemia fue el Estado, el emergente, digamos, que pudo poner orden, pudo conseguir los insumos, pudo conseguir los respiradores, ampliar los hospitales, y es el Estado el que ha dado la mayor parte de la respuesta ante la tragedia esta de la pandemia. Entonces, ahí se pone de manifiesto esta situación de la fragmentación, la segmentación, la inequidad, y ahí hay una palabra muy importante que se hiciera cuando plantea esto, primero en el discurso en el Estadio Único de La Plata, después en un discurso que da en el Hospital Sor Ludovica en La Plata, donde plantea la necesidad de discutir un sistema nacional integrado, le llama a ella de salud, el SNISA, el Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino. Entonces, en este momento hay una ubicación del tema de salud como problema político de la democracia argentina muy importante, digamos, que no se veía por lo menos desde la llegada de la democracia, cuando Alfonsín y Neri plantean el Seguro Nacional de Salud, o cuando en el retorno de Perón, el ministro Liotta plantea el Sistema Nacional Integrado de Salud. La idea de constituir un sistema más justo se frustra en el gobierno de Perón entre el 73 y el 74, después se firma el certificado de defunción de la dictadura militar, y bueno, las dificultades de gobernabilidad y de racionalidad que tiene la Argentina también frustran los intentos del ministro Neri, y ahora nos encontramos con un sistema impagable y amenazado, y sobre todo esto, ¿no?, con inequidades y dificultades para el acceso a la población inaceptable. Doctor, buenas tardes, le habla Marcela Conserniani. Escucho un poco bajo, si pueden subir. Sí, no sé si me escucha un poquito mejor ahí. Ahí sí, mucho mejor. Doctor, buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Todos nos comentan y observamos en la experiencia propia lo mal que está el sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, ¿no?, que es lo que estamos viviendo nosotros. ¿Cuál sería su idea para mejorar este sistema? ¿En qué consiste esto del sistema de salud integrado? Bueno, mire, le explico una cosa, ya que estamos en Radio Rebelde. En la Revolución Rusa, por primera vez, un Estado se hace cargo de formular un sistema de salud. Después de la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países hacen sistemas únicos de salud. Algunos con el modelo bismarckiano, o sea, con el aporte de los trabajadores, y otros financiados de rentas generales, como el inglés o los escandinavos. También en Cuba, en la Revolución, en muchos lugares se hacen sistemas únicos, integrados, como le podamos llamar, de salud, que le brindan a toda la población el mismo acceso y las mismas prestaciones, y es absolutamente igualitario lo que se ofrece en salud para toda la población. Por ejemplo, siempre se dice que en Suecia la reina y la sirvienta de la reina van a parir en las mismas condiciones, en el mismo lugar, con la misma habitación, con la misma... Entonces eso sería igualdad, equidad. Equidad sería darle más a los que más necesitan. Entonces, el paradigma que nosotros tenemos, que ha ido desarrollándose con la evolución de la Argentina, que se ha exacerbado en la capital y que se ha exacerbado en el último periodo de Macri, pero viene muy antiguo, viene rompiendo la solidaridad y viene diferenciándose según capacidad de pago, según el sindicato en el que uno esté, según el hospital del municipio de la provincia de uno esté. Y nosotros pensamos que esto tiene que ser un derecho humano donde se satisfagan las necesidades de las personas, independientemente de sus capacidades de pago. A todo el mundo se le tiene que dar lo que la ciencia o el conocimiento ha conquistado como lo mejor para mantener a la gente en estado de salud, de felicidad, de capacidad de lucha. Entonces, en el modelo de la ciudad, una ciudad muy rica, viene deteriorándose el sector público, viene haciéndose un deprimento del sector público, un sector público muy grande, que está pensado no para la capital, sino para el país, y es el reino de los privados. Resulta que la pandemia puso de manifiesto, ustedes lo habrán escuchado al señor Bolocopit, en la televisión, al borde de la desesperación, planteando la situación que tienen los prepagos, y dependiendo del Estado, dependiendo de los hospitales, para poder internar a los pacientes que se creían que porque tenían una cuota paga, tenían resuelto el problema. Entonces, eso que vendían, como igual para todos, resulta que colapsó, porque nosotros lo que necesitamos es otra cosa, no un bien de mercado, como quien compra autos, sino algo que garantice necesidades, no deseos. Entonces, eso es lo que estamos tratando de discutir. Muy bien, escucha, porque muchas veces se habla de lo bueno que tienen los países. Sí, sí responde, pero esta parte de la inequidad se refuerza en el caso de la ciudad con cierta visión, por eso le dan la vacuna a algunos prepagos y a algunos sindicatos amigos, se lo dan al hospital alemán, pero no se lo dan al PAMI, por ejemplo. Entonces, ahí hubo que esperar de las intervenciones del Estado Nacional para poner mayor equidad en el tema de la vacunación. Cosa que con otra ideología en la provincia fue realmente la vacuna fue, tuvo una distribución según necesidad, según edad, según patología que portan las personas, por un sistema informático que asignaba los turnos, se evitaron una cantidad de distorsiones, aglomeraciones, fue muy organizado y muy equitativo. Eso pone de manifiesto la importancia del rol del Estado y también el carácter ideológico que hay en la búsqueda de la equidad. También se escucha de racional. Chilio, vos sabés que nos estamos quedando científicos. No estoy escuchando, perdón. Me redondeo. Hola, hola. El tema del... Hola, entonces, ¿me escuchás? Hola, perdón, pero no estoy escuchando. Ahora, ¿ahora escuchás? Hola, hola. Hola, Chilio. Queríamos saber este libro y ya cerrábamos. ¿Estás ahí? Estoy acá, pero no estoy escuchando bien. Escucho... Doctor Chilio, le está preguntando Alejandro Ananía si nos podría comentar en un minutito acerca de su libro, el que está presentando ahora. Ah, no, no es mío. No, no es mío. Resulta que estamos impulsando un debate en torno al problema de la salud. Y el rol mío es haber convocado una cantidad de gente, gente luchadora por distintos aspectos del derecho a la salud a hacer un libro para hacerlo en cooperación. Está en preparación, pero hemos convocado gente que habla de distintos aspectos, de la participación popular, imprescindible para la formulación de una salud que atienda una cantidad de problemas que no se arreglan en un consultorio como la violencia, el problema de las adicciones, los enfoques comunitarios, desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista de la preparación de los recursos humanos. Algunos compañeros han ido al fondo analizando la sociedad capitalista y lo que nos quiere vender. Otros compañeros que han avanzado en el sistema, digamos, como el uso racional de la tecnología y de los medicamentos. Nosotros no hacemos un libro cooperativo donde distintos autores van a plantear, digamos, su perspectiva o su pincelada en una cuestión que pensamos impulsar y que, si no se desperdicia la oportunidad generada por esta crisis económica, por la pandemia, vamos a poder, por un poco de ayuda de la sociedad, no dejar portar esta oportunidad y poder discutir la cuestión de cómo reformular un sistema de salud que se ve amenazado, porque las obras sociales, incluso los prepagos del Estado se ve amenazado por la avidez, por la ferocidad con que toman recursos algunos actores del mercado, a veces vendiendo medicamentos a precios exorbitantes, extrayendo los recursos que serían necesarios para la prevención, para la promoción de la salud y con muchas veces con cuestiones de dudosa eficacia. Entonces, hay una discusión en curso, acá y en todos los países del mundo, por ejemplo, en este momento en Estados Unidos hay un escándalo con un medicamento para el Alzheimer, el medicamento no se ha demostrado eficacia, sin embargo, han sorteado el mecanismo de control de la FDA y todo, se pensar que van a vender un medicamento para el Alzheimer que vale 50.000 dólares por año, pero que podría ser pasible recibir este tratamiento el 10% de la población mayor. Entonces, eso fundiría todos los mecanismos solidarios de atención médica porque no hay con qué pagarlos. Ya Estados Unidos tiene una exorbitante cantidad de gasto en base a esta estrategia de mercado y además tiene una inequidad terrible 40 o 60 millones de personas que no tienen ningún acceso a salud. Entonces, esta oferta de los laboratorios que van a poder imponerlo si lo imponen en Estados Unidos en muchos lugares es muy amenazante para nuestras conquistas en la seguridad social, en el Estado y bueno, además hay cuestiones de obvia necesidad de reorganizar los sistemas para que la gente no tenga que hacer colas en los hospitales o no tenga que hacer trámites que son parte del racionamiento en las obras sociales, todas cosas inhumanas que nosotros pensamos que hay que remover. Señor Silvio Prado, ya lamentamos que ya estamos un poquito pasados inclusive, le tenemos que agradecer mucho este contacto y comprometerlo para volvernos a encontrar con la presentación del libro que es tan importante. Bueno, desde ya muy agradecido, muy apasionado por esto y es tan importante el factor este de poder comunicar porque los temas estos de salud no son un problema especialista, son un problema del pueblo argentino. Muchas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Gracias. 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 Gracias.